Lo primero fue un inquietante mensaje de WhatsApp. Me habla de tumbas antiguas, en medio de un asentamiento rural. Algo así como un cementerio privado. No es común que haya cuatro tumbas olvidadas y cubiertas de maleza. Poca cosa es más triste que un muerto sin nadie que lo recuerde. O sea, una tumba sin flores. Los más viejos del barrio sí saben quiénes son los que descansan en las tumbas. Y se lo han contado a los más jóvenes. Pero ellos quieren saber más y no es por pura curiosidad. El más célebre de los cuatro difuntos olvidados era un flori y fruticultor. O sea, que sembraba flores y frutos. Por cierto, él introdujo una técnica de injerto. O probablemente la creó él. Y a nadie se lo dijo. Pero si lográramos descubrir cuál fue esa técnica, eso sería muy útil para la economía particular de quienes viven en el Valle de Mayave y también para quienes nos beneficiamos con lo que aquí se siembra. ¿Cómo está, Tomás? ¿Usted conserva la famosa carta de Mr. Tom? ¿Y cómo usted la crió? Bueno, esta carta está en mi poder puesto que toda esta finca de aquí era de mi abuelo. Lo que está diciendo la carta y el americano en ella es que quien use la técnica de injerto que él ha hecho, pues tendrán que pagar por eso o de lo contrario, los llevará a los tribunales. ¿Llevó alguien a los tribunales? De eso sí, no me recuerdo. Yo creo que no, porque todo se subsanó y no fue necesario. Pues muchas gracias por enseñarnos la carta y por darnos su testimonio. Gracias. Hasta luego. Oscar Verdecia es vecino de este lugar. Fue él quien me puso en aviso sobre las famosas tumbas del americano de Mayave. Por cierto, este hombre lo único que hizo no fue introducir técnicas de injerto de flores y frutos. Ni siquiera eso es lo más conocido en el mundo. El americano de Mayave introdujo razas de animales. Entre ellos, por ejemplo, los famosos caballos de Kentucky. Pero parece que esos no se aclimataron. Quien sí se aclimató, y muy bien, fue una raza de burros. El nombre es Potú. El americano trajo uno de esos burros a este lugar de Mayave para cruzarlo con sus yeguas. Pero parece, Edgar, que el burro se enamoró de las yeguas de los vecinos y se reprodujo tremendamente. Vamos a conocer ahora a alguien que sí sabe de esos burros y también sabe, y mucho, del americano de Mayave. Salud. ¿Cómo está usted? Todo bien. Realmente el origen de esos burros fue el que trajo a Mr. Town, que él lo tuvo aquí para reproducirse. Que se reprodujo más también por su... Virilidad. Por su ímpetu, por su virilidad. Pues cada vez que se soltaba, él caminaba y yegua que se ponía a tiro. Esa era de él. Dejaba su descendencia. Dejaba su descendencia ahí. Ese es el origen como tal de la historia del burro de Mayave. ¿Cuándo es que se enteran que el famoso burro de Mayave, además de ser un tremendo semental, también le gustaba la cerveza? Hay una historia de que en una actividad que se hizo aquí en Mayave, una fiesta de aquella, unas parrandas, el burro tomó cerveza. Le dieron cerveza y de ahí surge la tradición del burro tomado. El burro ese, con el tiempo, se pierde, ¿no? Y después, cuando surge el mirador de Mayave, se rescata la tradición del burro de Pancho. O sea, uno de los descendientes. De los descendientes, el primer burro, Pancho, que llamaba una dinastía como de cinco, seis, Pancho. Pastor, ¿dónde vivía el famoso Mr. Town? Aquí donde nos encontramos en estos momentos. En este lugar. Esto que usted ve aquí son los restos del piso de la casa de Mr. Town. Me han dicho que incluso... Abarcaba esta área de aquí, era lo que era la casa de la mercada. ¿Cómo era esa casa? Era una casa de tabla, con este piso, techo de zinc. Quedan pedazos de la piscina. Debe de querer la piscina era acá, en este lado también. Que en toda esta área había también un sistema de riego que él crió. Riego por aniego con las tuberías enteradas. Y exactamente frente a su casa, en línea recta, ahí hizo el cementerio particular de la familia. Ahí pudiéramos encontrar las tumbas. Ahí están las tumbas. Me lleva a verlas. Vamos a llevarlas con lo que quede y con lo que pensamos rescatar. Pues vamos allá. Pastor, ¿queda algún retrato, alguna imagen de Mr. Town? Sí, tenemos una foto de Mr. Town. Sí, yo la tengo aquí. Sí, déjeme verlo. Mr. Thomas Randolph Towns Barners. Mr. Towns, para sus vecinos de Mayave. Nació en 1867 en Georgia, los Estados Unidos. Entre 1901 y 1907, Mr. Towns compró las fértiles tierras de la antigua hacienda Santa Rosalía, en Mayave, que por siglos habían sido de la propiedad de los Ochoa Holguineros. Y el americano, vino a Mayave, decidido a sembrar flores y frutales. Yo todos los digo los colores. Sí. A las dos y tres. ¿Y le parece bien? Bacano. Francisco y Gilberto, quería mostrarles una fotografía, a ver si reconocen a la persona que se ve en ella, ¿de acuerdo? ¿Reconocen a esa persona? Sí, yo. Sí, cómo no. ¿Quién es? El Mr. Towns y Ana. O sea, el americano y la esposa. Y la esposa. ¿Qué le relaciona a ustedes con ellos? Era mi papá, que era trabajador de... ¿Cómo era la relación de Mr. Towns con ustedes, con su padre, con los vecinos? Dicen que era un hombre muy agrido. Sí, 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 con los muchachos, yo no sé, ni la vieja tampoco. La vieja era agria con los muchachos. Cuando Mr. Towns murió, la esposa fue a los Estados Unidos porque el hijo de ella estaba allá, pero regresó. Regresó en polvo. Dicen que usted mismo le recomendó muchas veces que no fuera para que no fuera a morir en el trayecto. Sí, mi papá. Mi papá fue acá. ¿Qué le dijo? Que le dijo que no fuera allá. Oiga vieja, no vaya allá, que ya hace mucho frío y usted se va a morir. La trajeron ya los restos. Ya en polvo. ¿Ustedes han vivido gran parte de su vida a unos escasos metros de las tumbas de Mr. Towns y su familia? En el año 53, por ahí más o menos. ¿Y ustedes serían tan amables de llevarnos a las tumbas? Bueno, está un poquito fea, pero vamos allá. Para ayudarles en su empeño de averiguar sobre el americano de Mayave, hemos rastreado la vieja prensa de Holguín. Unos meses antes de morir, Mr. Town dio una entrevista a un periódico de la ciudad. En ella dijo que si volviera a nacer, se casaba con la misma mujer y compraba la misma finca en Mayave. Mr. Town falleció el día 9 de junio de 1952. Y debajo de esta lápida, ahí está el famoso americano de Mayave. Sí, señor. Pero, ¿esto es de cemento o es en la propia tierra? Yo en ese momento no sé si lo enterraron en la tierra. Para mí que él está metido bajo la tierra. Y esto se lo hicieron después, las lápidas se las pusieron a la tierra. Mr. Town introdujo una técnica específica para injertar los cítricos, para injertar las flores. ¿Los vecinos de la zona recuerdan esa técnica o ya la olvidaron? No, pero bueno. Y a todas esas gentes viejas que aprendieron en Ciudadín, que a veces ya nadie sabe nada. Porque el nuevo, que... Sabe que la gente nueva, no sé, hay gente que se dedica a injertar, pero que no son todos. Lo que si ustedes conocieran esas técnicas, pues iban a producir más. Ah, sí. Lo que la han cambiado. Porque la gente ha incorporado técnicas distintas sobre eso, ¿no? Están haciendo las cosas distintas. Ya no te ponen el escudete, sino que te ponen un ojito pegado en la mata y ya. O sea que el mismo libro que escribió Mr. Town, que se llama Cítrico, y por el que le dieron la medalla a Carlos Manuel de Céspedes, el gobierno de Cuba se lo dio, sería tan bueno tener ese libro y volverlo a leer. Nadie de por aquí se quedó con un ejemplar del libro de Mr. Town. Nadie, nadie, nadie. Ni supo nunca nada de él, porque él era una persona que no le decía nada, nada a nadie. Porque ni mi papá que trabajaba ahí pegado a él, nunca le dijo de cuándo él vino aquí, ni de dónde era, ni de qué familia tenía, ni de en qué lugar nació, no. Jamás. Mi papá se enteró de nada de él. Pastor, he leído también que Mr. Town introdujo una especie de mango sin hilacha, los Hayden, ¿sería? Los Hayden y otras variedades más de mango que él crió con los cruces genéticos que él realizó. También he oído de cierta especie de aguacate, ¿sabe usted de eso? Sí, realmente todo lo que hay injerto, aquí en Cuba, es el reconocimiento que hay, los introdujo él. También. No había esa cultura de crear un injerto, él se dedicó, los injertaba a las variedades que se tienen y se dedicó a buscar cruces, trabajar con la genética y crió las nuevas variedades. Por eso es que Edgar y yo andamos buscando con tanto afán los textos de Mr. Town en una página web de la Universidad de Stanford, ¿no? Sí. Ahí aparecen textos escritos por Mr. Town, claro, en inglés, pero bueno, felizmente Edgar es licenciado en inglés, no los puede traducir, así que vamos a seguir buscando. He leído que incluso el americano introdujo una especie de cactus sin espina para alimentos de los animales. Que sirve alimento al ganado. Pero dicen que realmente aquí no proponen. Dicen que los guajiros no quisieron. Un guajiro cubano acostumbrado a la caña, al pelo burro, decirle que el cactus se sirve a alimentar a la vaca. Era un disparate, yo era un disparate. Sin embargo, quedan algunos de esos cactus. Sí, quedan, aquí en Mallard quedan varios. Y verdaderamente no tienen espina. No tienen espina. Míralo aquí. Aquí tenemos el ejemplo de uno de ellos. No, no tiene. Obviamente que venían muchos a buscar trabajo a la finca de Mr. Town. En algún momento de la década de 1920 se cuenta que llegó un joven de Banes. Se llamaba Rubén Saldívar. Mr. Town le dio trabajo, pero después lo botó de la finca porque el tal Rubén Saldívar padecía de una picazón en la piel que los campesinos de por aquí, en todas partes, le dicen rasquíneas. Al paso del tiempo, este Rubén Saldívar se convirtió en uno de los personajes más siniestros de la historia de Cuba. Se hizo general y se llamó Fulgencio Batista. Hasta un próximo encuentro. Fulgencio Batista. Fulgencio Batista.